Obviamente vamos a respaldar que se declare en nuestro país también, pero al mismo tiempo vamos a hacer algunos cuestionamientos, algunos señalamientos sobre la demagogia que lleva inmersa esta iniciativa, esta propuesta. Me suena bien curioso lo que hablaba el jefe de fracción del FMLN. Dice que esta ley tiene inmersa demagogia adentro, pero va a votar. Los pueblos que por largas décadas en este país han sido afectados, han sido marginados y han sido excluidos. ¿Y qué hicieron los 10 años que estuvo el FMLN por estos pueblos? Ahora es fácil venir a opinar que esta gente está sufriendo y que van a apoyar, pero es demagogia. Fuerte intercambio de palabras entre el diputado del partido Gana, Romeo Auerbach, y el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, en la discusión del dictamen de declaratoria del Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Todo esto sucedido en la plenaria número 117. Quédate y mira el video hasta el final. Obviamente vamos a respaldar que se declare en nuestro país también en concordancia con lo que se aprobó en 1994 en la ONU como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pero al mismo tiempo vamos a hacer algunos cuestionamientos, algunos señalamientos sobre la demagogia que lleva inmersa esta iniciativa, esta propuesta, en el sentido del sufrimiento que en este momento tienen nuestros pueblos indígenas. Positivo por un lado, pero por otro lado vemos que no se está atendiendo esta demanda, que no se está atendiendo este sector tan importante de nuestros pueblos, donde todos, cada uno de nosotros, los salvadoreños, tenemos sangre, tenemos genes, tenemos nuestras raíces en estos pueblos indígenas a quienes nos debemos a lo largo de la historia, lo que han tenido que enfrentar a las dictaduras militares en este país, lo que siguen, a lo que siguen sometidos y a lo que ellos se siguen enfrentando. Esa parte, colega diputado, es importante dejarla clara ahora que se va a reconocer un día también en concordancia con ese Día Internacional, de reconocerle los derechos. Pero vamos más allá. Reconocerle los derechos también significa reconocer los derechos por la tierra, reconocerle el derecho por sus cultivos nativos, por su cosmovisión. De eso se trata cuando hablamos de reconocerles un día a los pueblos indígenas. No de folclorizar, no de aprovecharse o de generar dádivas a través de este tema en los pueblos que por largas décadas en este país han sido afectados, han sido marginados y han sido excluidos. Hacemos un llamado en el sentido de que si vamos a reconocer a los pueblos indígenas, también lo reconozcamos con un marco jurídico legal y hay un antecedente que no podemos dejar de lado. Cuando esta Asamblea Legislativa asume, controlada en su mayoría por nuevas ideas, lo primero que hicieron fue engavetar una de las iniciativas casi concluidas, propuesta, trabajada por los pueblos indígenas en este país y que se engavetó. Una de las medidas en reconocerles sería retomar esa iniciativa, reconocer lo que ahí establecieron nuestros pueblos indígenas, el derecho al agua, la tierra, el derecho a sus cultivos, el derecho a su medicina ancestral. Esa parte que ha estado olvidada, que ha estado excluida, es lo que ahora los pueblos indígenas reclaman. Y en este caso, a todas esas organizaciones indígenas que están luchando por sus derechos, también no se dejen utilizar, no se dejen politizar pueblos indígenas. A ustedes les debemos todo, a ustedes les debemos una lucha histórica, ancestral en este país. Exijan con dignidad sus derechos, exijan con dignidad lo que el Estado les debe, regresar a ustedes, lo que el Estado les compete, que pueda regresar en derechos, en legislaciones que vayan en función de proteger y salvaguardar este tema, este sector importante en nuestro país. Me suena bien curioso lo que hablaba el jefe de fracción del FMLN. Dice que esta ley tiene inmersa demagogia adentro, pero va a votar. Imagínense los principios del diputado del FMLN, va a votar por algo que considera que es demagogia. Pero bueno, él sabrá. Yo digo, ¿y qué hicieron los 10 años que estuvo el FMLN por estos pueblos? Ahora es fácil venir a opinar que esta gente está sufriendo y que van a apoyar, pero es demagogia. Pero tuvieron 10 años en el gobierno. Y aparte de engañar al pueblo y de robarnos, no sé, se hicieron otra cosa, presidente. Entonces, no lo quería dejar pasar porque, como siempre, son el pelo en la sopa, cuando es algo importante lo que estamos aprobando este día para que los salvadoreños nos pongamos en sintonía. Ya hace casi 30 años se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es un acuerdo de las Naciones Unidas. Pero hoy, a iniciativa de la diputada Suecia Calleja, vamos a hacerlo también nuestro Día Nacional, homologándolo el 9 de agosto. El siguiente dictamen, que primero Dios se va a aprobar, va a ser también hacer un pronunciamiento. Entonces, si es algo tan importante, y si van a apoyar, no entiendo cuál era la razón de decir que van a apoyar algo que tiene demagogia. Yo sí considero que no tiene ninguna demagogia, porque yo no votara por algo que tiene demagogia en su redacción. Cuando yo me refiero a la demagogia, no me refiero a la declaración del día. Incluso dije, en concordancia con lo que se aprobó en 1994 en las Naciones Unidas, vamos a respaldar. ¿Cuál es la demagogia aquí? La demagogia es que están permitiendo los permisos para que continúen esa deforestación, esa devastación. La demagogia aquí, diputados, es que están permitiendo que más de 400 camionadas de arena estén sacando del río Lempa al Ministerio del Medio Ambiente. Sí, del presidente Bukele. La demagogia aquí es que estén permitiendo que vayan a hacer turismo, cazar cocodrilos en lanchas rápidas y en helicópteros al río Lempa por deporte. La demagogia aquí es que estén permitiendo, que estén expropiando las tierras que le pertenecen a los pueblos indígenas en la Unión. La demagogia es que tengan presos bajo el régimen de excepción a líderes indígenas en la Unión, por ejemplo. Esa es la demagogia, diputado. No quiero pasar la oportunidad. Quiero poner lo que el diputado Jaime Guevara dijo, porque quiero explicar, porque es bien fácil criticar. Aquí le voy a poner al diputado lo que él dijo. Pero al mismo tiempo vamos a hacer algunos cuestionamientos, algunos señalamientos sobre la demagogia que lleva inmersa esta iniciativa, esta propuesta. Bueno, como dice Eugenio Derbez, él lo dijo, inmersa en la iniciativa. O sea, él votó por algo que para él es demagógico. Después quiso explicar qué era. Yo quiero decirle que inmerso solo hay dos definiciones. O habla de algo que está dentro del agua, como sumergido. O lo otro es que pertenece a... O sea, la demagogia está inmersa en el decreto que él votó. Si hay otras cosas que no le parecen, o quizás no ocupó la palabra más feliz, o votó por algo demagógico. Lo quería aclarar porque él también puso ejemplos que no tenían nada que ver con la iniciativa. Empañando una iniciativa importante, así como esta que tiene mi voto, señor presidente, para el pronunciamiento para estos pueblos originarios o pueblos indígenas. Y déjenme decirles que a diferencia de ellos que en 10 años no hicieron nada por estos pueblos, esta asamblea está a punto también de sacar una ley. Él habla de que la otra ley se fue al archivo. Todo lo mandamos al archivo, todo lo que tenían ellos, porque tenían algunos expedientes 10 años, 20 años, y solo están acostumbrados a aprobar decretos con el dame que te doy. Entonces todo parejito diputado se fue al archivo. Porque si ustedes hubieran tenido voluntad, esa ley cuando entramos nosotros ya hubiera estado aprobada. ¡Gracias!